Hola ubicados, esta es una de esas veces que el mundo nos necesita. Hay un nuevo misterio en internet y nosotros tenemos que resolverlo. Ubiquemos al mundo. La situación es así, es algo largo, pero voy a resumirlo. Pónganse sus gafas del FBI. Ash Vlogs es un canal de YouTube sobre la influencia del movimiento imperialista a principios del siglo XX y finales de... No chicos, es de Vlogs, por eso el nombre. Quiero aclarar que yo debería hacer un video rápido de todo esto. Para ganar visitas y ya está a otra cosa. Pero no me gusta hacer así las cosas. Estuve investigando y acá van a ver más que en cualquier otro lado. Te aviso que todo lo que estás a punto de ver es muy intenso. Mucho más de lo que estamos acostumbrados a ver en internet. En sus videos podemos ver a la chica contando su vida. Y nada fuera de lo normal. Cuenta su vida. Incluso un día comentó que estaba por hacer una colaboración con otro canal. Pero no dijo cuál. Nada raro. Nada más no sé, tal vez de vez en cuando se escucha a sus vecinos del otro lado del departamento. Haciendo ríos fuertes o algo así. Incluso otra vez la chica filma como alguien la está mirando de afuera. Desde un auto. Pero fuera de eso sigue todo normal. Hasta que en un video muestra que le llegó un misterioso paquete. Como el típico de la Deep Web. Pero era otra cosa. Y acá, hueá del futuro, por favor poneme la música de miedo. Gracias. Y ya que estamos con esta música. Te recomiendo mi serie Protocolos del Fin del Mundo. Con el protocolo real del ejército. En caso de apocalipsis zombie. Extraterrestres. Impacto de un asteroide. Y otros más. Link ahí arriba. En el paquete había una especie de disco duro. Y en el siguiente video ya las cosas comienzan raras. Ese es su título y miniatura. Al principio comienza normal. Esta aparece en la casa de una amiga. Poniendo el disco duro en una antigua PC. Cosa que si sea un virus no pase nada. Porque es una PC vieja que no usan. Conecta el disco. Se llama click. Y dentro un solo archivo. Con el nombre c2f.exe. El mismo que el título del video. Al darle click la computadora comienza a actuar extraño. Como si fuera, sí, una especie de virus. Imágenes perturbadoras aparecen en la pantalla. Sonidos raros. Advertencias. Lo que parecen ser imágenes de personas sin vida. Con algunos golpes y marcas en los hombros. Por las dudas acá no las voy a mostrar. Al final del video te digo cómo puedes ver todo esto. Siguen apareciendo muchísimas imágenes. Hasta que finalmente la computadora se reinicia. Instantáneamente suena su celular de un número privado. Parecería no decir nada importante. Y corta. En ese momento la imagen se empieza a romper. Se empieza a ver mal. Comienza la música. Y se ven unas luces fuera de la casa. Llegó un auto. Las chicas empiezan a actuar confundidas. Y parece que unos hombres bajaron del auto. Y quieren entrar en la casa. Una de ellas llama a la policía. Y termina el video. No nos volvemos a enterar nada más de esto. Al menos por un mes. Porque ayer. Como digo esto es muy reciente. Se subió otro video a su canal. Parece algo muy normal y casual. Una filmación de un transporte público. Lo preocupante es más que la imagen. El sonido. Se escucha otro audio en fondo. Como si hubieran gritos. Sonidos raros. Por otro lado. La miniatura del video es terrorífica. Sin tener nada que ver con el mismo. Al menos. En imagen. Tal vez el sonido. Sea otra cosa. Entendamos esta historia. Una youtuber que subía videos todas las semanas. Con un público que los miraba. Poco. Pero estaba ahí. Desapareció. En circunstancias claramente preocupantes. Y en su último video. Podríamos estar escuchando su voz de fondo. Pero hay algo que no les conté. En la descripción de su último video. Hay algo más. Un link. Y al costado la palabra click. Pero esto viene del comienzo. Volvamos al principio. En este momento si revisamos su canal. Encontramos en la descripción de la mayoría de sus videos. Un link. Con la palabra click. Por ejemplo. En su primer video. Ese click. Nos lleva a este video. Se ve que alguien está subiendo un video a YouTube. Desde una netbook. En un lugar abandonado. Con una chimenea. Obviamente el video que se está subiendo. No es el que vemos. No sabemos cuáles. En su segundo video. Titulado. Peor aventura nunca. Nos muestra como ella sube. A un edificio privado. Y en el video de la descripción. Del click. Nos lleva a otro video misterioso. Con sonidos raros. Y gritos. Y con la filmación de ella misma. Subiendo al edificio. Pero desde otro ángulo. Como si la estuvieran espiando. El tercero es este. Nada en la descripción. Cuarto video. El de click es la filmación de un auto. Con sonidos en cámara lenta. El quinto es ella viendo el auto fuera de su casa. Sin nada en la descripción. Sexto. Ella de DJ sin nada de bajo. Séptimo. Un Draw My Life. Con mucha calidad. Y en el click. Esto. Octavo video. Aquí anuncia que tendrá una colaboración con otro canal. Pero no dice cuál. Noveno video. Simplemente es una escena file. Donde se golpea cuando llaman a la puerta. Décimo video. Aquí muestra que llamaron a su puerta para entrar a los micrófono. Y en el video de la descripción. Se ve a alguien empaquetando lo que parece ser el disco duro. Que ella va a recibir después. Onceavo video. Ella le habla a sus fans. Y se escucha a un bebé llorando. A través de la pared. Como si fueran los vecinos. En el de la descripción hay giritos. Y alguien caminando por un pasillo. Hey guys. 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 Doceavo video. Normal. Excepto en un momento que se pone a escuchar detrás de la pared. Algo pasa. Katie? 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 Ok. Go to rest. Go relax. Ok? I hope you're okay Katie. Deja de verle la cola. En el click. Gritos. Treceavo video. Recibe el disco duro. Y en el click un auto viajando. Volvimos al principio. Catorceavo video. Encuentra el disco duro. Y en el click había un video que en estos momentos no se encuentra. Estaba en YouTube. Pero fue borrado por la plataforma. Por ser demasiado fuerte. Pero también fue borrado de ahí. Antes de que los borraran, filme algunas historias con estos videos en Instagram. Usted está aquí ok. Link en descripción. De hecho básicamente en mi Instagram y en mi Twitter está toda la data. En el video se veía a una mujer, seguramente ella, corriendo como Dios la trajo al mundo. Sin ropa. Por un bosque. Y finalmente en el suelo. El último video subido apenas ayer, tiene lo siguiente en la descripción. Un video de alguien con una bolsa. Haciendo ruidos. Y tal vez finalizando con su vida. Obviamente acá no lo puedo mostrar. Ahora vayamos a lo interesante. En su video los carteles que aparecen dicen, felicidades, 2500 compradores y contando. Creo que se refiere a los suscriptores que tenía en ese momento. Mucho más popular que otros. Creo que podrían estar celosos. Algo en el lenguaje de señas que no sé qué quiere decir. Si alguien sabe por favor comente. Y en los subtítulos agrega, esta fue una agradable colaboración. Otra cosa. Cuando subimos videos, se tienen que poner tags. Palabras para que YouTube entienda de qué es el video. Por ejemplo, yo en los tags de este video, puse Ash Vlogs. Para que YouTube entienda qué es de esto. Y cuando alguien lo busque en el buscador, encuentra el mío. Bueno, con herramientas especiales, se pueden ver los tags de los demás videos. La mayoría de los videos de este canal, tiene códigos en los tags. Cosas que no sé qué significan. Si ustedes entienden algo, logran descifrar cualquier cosa, por favor, déjalo en los comentarios. Incluso hay códigos y mensajes en los subtítulos de los videos. El video de la bolsa tiene esto en el nombre. Y en la descripción. Y en el tag Bad Drip. Volviendo al video del virus. En el tag, además de números y otras cosas más, encontramos dos links. Uno nos lleva un gif en blanco y negro. Tal vez con algún código oculto. La verdad que no puedo descifrarlo. Y esto que están viendo, piensen que es bastante exclusivo. Solo lo vieron 500 personas. Obviamente hasta que hago este video. Y el otro link, lleva una imagen con un texto sobre que recibieron un usuario. Un strike. Pero que no lo van a parar. Debe ser el video ese que ya no está disponible. Ese link lleva un archivo para descargar. Que primero era como, ok. Esto no lo voy a descargar ni en pedo. No lo quería descargar, no lo iba a descargar. Pero después me di cuenta. De que era un archivo SRT. Que son los que se usan para los subtítulos. Como vimos en estos videos, suelen dejarse mensajes en los subtítulos. Y entonces, pensé que quizás el video que borraron. Tenía algunos códigos en los subtítulos. Y que tenían que ser estos. Así que, lo descargué. A riesgo de que sea un virus o alguna otra cosa. Me sacrifiqué por ustedes, chicos. Y para que veas como sigo arriesgándome por ustedes, suscríbanse. El punto es que lo descargué. Y tenía razón. Eran subtítulos. Traducidos. Dicen lo siguiente. Yo soy el etiquetador. Trato de etiquetar a los demás. Suavemente. En el hombro. Tratan de huir de mí. Porque no quieren ser etiquetados. El juego sigue y sigue. Hasta que alguien se cansa. Así es como juegas a etiquetar. Este es un juego muy divertido. Y es divertido para ambos. El etiquetador y el perseguido. Así que ya tenemos un nombre. Para la persona que está detrás de todo esto. El tageador. O etiquetador, como más les guste. Antes de seguir. Yo todos estos avances y evoluciones. Los estoy publicando en mi Instagram. Usted está aquí, ok. Y en mi Twitter. Usted está aquí, ygrégate. Pónganme pausa y vayan ahora mismo a seguirme. Para estar al tanto de todo. Que estoy re adictivo con todo esto. Incluso los que ya me seguían en Instagram. Vieron que hace un rato publique una historia. Con el Instagram de la chica. Donde también hay muchas cosas intensas. También si descubren algo o tienen alguna idea. Pueden hablarme por ahí. Leo todos los mensajes. Y obviamente suscríbete al canal. Que voy a seguir subiendo videos. Apareció otro video que no estaba público. Donde juegan con el disco duro. Y al final aparecen nuevamente las señales. Y los subtítulos. Dice. Pobre Ashley. A nadie le interesaban sus videos. Y ahora tampoco. Solo quieren ver a una niña sin vida. Hora de darles lo que quieren. También apareció una página. Donde aparentemente el tallador publica cosas. Y me investigando me di cuenta que todo esto de realidad es simplemente la cima del iceberg. Hay mucho más. Ubicados. De nosotros depende ubicar todo esto. Y ahora vayamos a la pregunta del millón. ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo esto? Puede que hayas visto en algún video o algo de esta historia. Y si no seguramente enseguida lo vas a ver. Porque esto seguro seguro que se hace viral. De hecho vi algunos videos o algunos comentarios de gente pidiendo ayuda por la vida de Ash. Pero ¿por qué hay enigmas en todos lados? ¿Qué clase de persona enferma hace todo esto? Bien. Primero tenemos que saber. ¿Qué es un ARG? A-R-G. Básicamente es un juego de realidad alternativa. Algo así como un juego de enigmas. Que se mezclan con la realidad en la que hay que resolver cosas. A través de internet. Resolver códigos. Ir a lugares. Tomar fotos. Ese tipo de cosas. ¿Esto es un ARG? Además de los códigos por todos lados. Investigando. Descubrí que sí. En uno de los tags decía. A-R-G. Juego de realidad aumentada. Así que sí. Estamos frente a uno. Pero. ¿Es verdad o no? ¿Hay personas en riesgo? Chicos perdonen por la voz. Pero sigo destruido todavía. Con esas increíbles investigaciones que hacen las comunidades de internet. Que de hecho hay muchas muy buenas. Tengo que hacer un video recopilándolas. Por el momento pueden ver esa de las cosas más extrañas que unieron a la gente. Encontraron y me pregunten cómo. Los Facebooks. De las personas que aparecen en los videos. Y para el asombro de muchos. Son actores. O sea. Sí. Ash Vlogs. No. Existe. Desde el día cero. Todo fue planeado. La persona con la que varios espectadores se encariñaron nunca existió. ¿Se imaginan eso? Que de repente yo pierda la vida por ejemplo en un directo. Y que se preocupen por mí. Que de repente. Se enteren que esto siempre fue una mentira. Obvio que no. Pero. ¿Y si? Sí. Es falso. Pero de todas formas se fue un real carajo. La mayoría de las personas que están investigando de enserio saben que es mentira. Pero la gran mayoría de las personas que ven esto. Que no se meten a fondo. Creen que es verdad. Y como digo. Es demasiado intenso. Para hacerle creer a personas. Que esto es real. Imagínense lo que deben estar pasando los fans de esta chica. Los que creen que todo lo que está pasando es de verdad. Ubicados. Tenemos dos misiones. Misión número uno. Avanzar con este misterio. Que aunque falso. No hay nadie en peligro. No por eso deja de ser interesante. Misión número dos. Ubicar a más personas sobre lo que está pasando. Muchos creen que es real. Así lo comunican muchos medios y canales. Y hay muchas personas que realmente están preocupadas. Así que. Compartí este video. Si llegaste hasta acá. Te comento que ya sos un ubicado. Bienvenido a nuestro imperio. Y no te olvides. Que usted. Está aquí.